Soy Alexandra Mora, cirujana plástica facial y otorrinolaringóloga enfocada en procedimientos mínimamente invasivos para rejuvenecimiento facial. Así es, esa soy yo, viviendo la vida de una manera muy emocionante y con mucha pasión, dedicada a mi vocación por mis pacientes, por mi arte, por mi creatividad, por mis cirugías, por mis procedimientos y también a la parte académica para poderle brindar a mis pacientes lo último en tecnología, pues cada paciente es una obra de arte que merece muchísimo cuidado y lo que yo más quiero en la vida es que ellos se vean bien y se sientan mejor.